En la paz y la tranquilidad de este ambiente, estaba meditando lo que era mi vida sin Cristo. Y yo sé que tú que me estás mirando en este momento, también estás pensando, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me pasan tantas cosas que no sé ni cómo explicar? Yo te quiero invitar a hacer lo que yo hice. Abre tu corazón a Cristo, porque Él puede cambiar tu lamento en baile así como lo hizo conmigo. Él me sacó del lodo de la desesperación. Él me levantó, Él me cambió y Él me hizo nueva. No hay pecado más grande que Jesucristo. Él te está esperando tal cual que como eres con sus brazos abiertos. Así que no te detengas más y no dejes que nada ni nadie se interponga entre tú y el Señor. Él quiere hacer contigo algo nuevo hoy. Dios te bendiga.